Para el arquero, cuando parecía que esa pelota ya se iba para afuera Pega en el palo Y mira la carita que le quedó al arquero Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Va por afuera Es un artista con la pelota Que pije pase Y le pega con un tubo Buste Ahí se le fue la boncha En 20 minutos se termina todo Surte efecto en la presión y les ha quedado de nuevo la boncha Muy buena defensa, le sacó el balón y ni cuenta se dio Ahí tienen una buena oportunidad de contra Perdieron la pelota y se terminó la contra A la pelota larga y parece que va a llegar No ¡Gol! ¡Gol! ¡Sus señores llegó y besó el santo! La facilidad del entrenador para ver Quién era el que le iba a resolver el partido Este gol será definitivo en el resultado del partido Quedan 15 minutos en este partido Si fuera repartidor de pizza Las llevaría todas antes de los 15 minutos Parece que ha confundido los colores de la camiseta ¿Y la pelota? ¿A quién le queda? Anda y ve ¡No! ¡No puedo creer! Digamos que no fue el tiro soñado La verdad es que no me explico lo que quiso hacer ¡Qué buena pelota metido! Buena pelota entre líneas, hay chance Y ahí le pega la pelota Se luce el arquero frente a los suyos, claro Bien por el arquero Coincido con vos, Fernando El córner que llega al área Jugada que no termina en nada Y a él lo rechazaron fuertemente Se metió justo a tiempo Se acaba de armar la escapada contra el arco rival Se les olvidó la pelota y perdieron la chance Estos aficionados no quieren perder el partido Que por ello no sea que no pierden Y no quede por intentarlo por lo menos El público apoya Los jugadores quieren A ver si lo consiguen Empatar el partido Ahí están rechazando la pelota No pasa nada con esto Balón cargado de peligro Jugada desperdiciada Rechazan la pelota Y así le pega la pelota Es una tapada espectacular Quizás desde el córner puede pasar algo Montarlo Gol Ya no quedaba nada en el partido Lo han empatado Este es un partido para guardar en el recuerdo Y un gol majestuoso Esto es como en el patio del cole Gol gana y se viene en el ataque Osurio Gol 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 Que jugador en el que almaron con esto Se pueden quedar con el triunfo Estos goles quedan en la mente Y en los ojos de los aficionados Por mucho tiempo Realmente cuando ya prácticamente El partido estaba terminado Hemos visto un golazo Y el equipo contrario Ya no tiene tiempo para darlo vuelta Santos Atento que parece buena Buena Así llegamos al final del partido Gran triunfo para el equipo Aquí en su casa Como lo viste Mario Yo te digo Que jugador en el que almaron con esto Se pueden quedar con el triunfo Estos goles quedan en la mente Y en los ojos de los aficionados Por mucho tiempo Realmente cuando ya practican